Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado como sus discípulos sintieron hambre comenzaron a arrancar y a comer las espigas al ver esto los fariseos le dijeron mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado pero Jesús les respondió no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros sino solamente a los sacerdotes y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta ahora bien yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia, el sacrificio no condenarían a los inocentes porque el hijo del hombre es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos aquí entonces estamos encontrando estos discursos que nos llevan y así lo llamamos nosotros también las controversias es decir aquí Jesús entra y termina diciendo que Jesús es el dueño del sábado Shabbat significa descanso ¿verdad? en hebreo Shabbat Shabbat significa el día en que Dios descansa pero esto es simplemente una manera de explicar y de decir que el Shabbat es un día en que nosotros tenemos que ofrecer a Dios todo lo que nosotros somos dedicarle a Dios ¿sabe lo que dice? dentro de este plan pedagógico de Dios, del Señor nos está diciendo que tenemos que tener un día de descanso tenemos que tener un día de oferta para Dios de lo que nosotros estamos usufrutuando por su bondad y por su amor desde la creación se encuentra el Génesis capítulo 1 cuando comienza y te va diciendo hasta el sexto día en que crea por último al hombre imagen y semejanza suya en el 31 dice que y miró y vio que estaba muy bueno muy bueno todo lo que hizo ¿verdad? y después Dios descansa el séptimo día pero para darnos a entender que si Dios es el que descansa en el día séptimo mapicoñande para no dedicarle ese día al Señor y entonces para Jesús aquí lo más importante es el hombre siempre el día de descanso significa el honrar a Dios y por lo tanto no es tanto y simplemente quedarnos sin hacer nada sino que dedicarle a Dios lo que es necesario de nuestra parte porque tenemos que ser agradecidos también dentro ¿verdad? de nuestras nuestras limitaciones corporales humanas físicas también nosotros necesitamos descanso pero es importante ella lleva una manera pedagógica también de enseñarnos a descansar un poco y a cuidar nuestra propia creación lo que Dios nos regala y nos da porque la hay dos clases de destrucciones uno te destruís vos físicamente y el otro si no le dedicas tiempo a tu comunidad a tu gente estar con ellos porque siempre está en otras cosas hay así es que tenemos que entender muy bien lo que significa entonces los discípulos aquí nos muestra y nos dice el evangelio que tienen hambre y frente a esta necesidad básica básica humana entonces Jesús es bien claro que es lo que está diciendo aquí con respecto a esa ley no hay ley opresora que valga el hombre siempre está por encima el hombre es siempre más importante que la misma ley la ley está puesta al servicio del hombre pero cuando nos damos cuenta que cualquier ley le está oprimiendo al hombre entonces tenemos que abrir los ojos y decir bueno esto no está jugando a favor del hombre sino que esto es lo que le está condenando al hombre entonces incluso nosotros tenemos que pensar un poco en nuestras leyes si hay muchas leyes que están llevando a la ignorancia a nuestros hermanos que le están llevando a pasar hambre a nuestros hermanos si hay leyes entonces que todos nos atan las manos y al final no podemos hacer nada entonces quiere decir que esas leyes doa ley no están entonces por eso es que es importante rever entender y por eso es que el señor también nos llama que cada uno tiene que ser responsable en ese lugar donde está y si esas leyes ayudan verdaderamente el señor no está ajeno absolutamente pero es el hombre eso es lo que nos quiere decir el hombre que está por encima de toda ley el hombre que pueda realizarse y el hombre con ninguna de las leyes que tenga que oprimir al otro ni oprimir a la comunidad que así sea que así sea que así sea que así sea